Derivado de las reformas fiscales aprobadas en diciembre de 2015, el Servicio de Administración Tributaria en Tlaxcala anunció este viernes la modificación en reglas de operación para el régimen de incorporación fiscal. El administrador local del SAT, Eric Escobar, explicó que uno de los principales cambios es que antes el sector empresarial solo era sujeto a este régimen y con las modificaciones ahora se incorporan las personas con actividad de arrendamiento e intereses a través del sistema financiero. ¿Cuál es la limitante? Si yo estoy hoy en arrendamiento, puedo ser sujeto a incorporarme al régimen de incorporación fiscal. La única limitante es que no se rebasen los dos millones de pesos que se tiene como tope para efecto de poder tributar en este régimen. Anteriormente, los contribuyentes en operaciones al público en general expedían notas de venta por un valor de 100 pesos. Ahora se proporcionarán cuando el importe sea mayor a 250. Es decir, solo estoy obligado a emitir una nota de venta cuando mi operación con el público en general es arriba de 250 pesos. Si me piden una factura, ahí no hay limitante, ahí es desde un peso en adelante. Pero la obligación para operaciones con el público en general sería arriba de 250 pesos. El objetivo de estas medidas es invitar a los comerciantes a la formalidad. Facilitar el cumplimiento e incentivar que aquellas personas que están en la informalidad se sumen a la formalidad. Y aquellos que ya son formales y están en el régimen de incorporación, lo que se busca es darles un poquito más de flexibilidad para que puedan, como pueden ver, realizar sus operaciones con el público en general. Asimismo, el límite para poder realizar compras o pagos de nómina con pago en efectivo se modificó de 2 mil a 5 mil pesos. Y las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad pueden nombrar a uno como representante común para que sea el encargado de cumplir con las obligaciones. Entre otros cambios, el número de SAT se modifica pasando del Infosat al nuevo servicio Marcasat, marcando el 627-22-728 desde la Ciudad de México y el 0155-627-22-728 en el resto del país. Números de orientación al contribuyente para facilitar sus trámites para el sistema de noticias anorales.